La corrupción es un tema que nos afecta, nos aqueja, también nos obsesiona y a veces no parecemos avanzar mucho contra este mal, contra esta laceración social. Susana Silva acaba de ser designada Secretaria de Integridad Pública de la PCM. ¿Cómo estás Susana? Gracias por estar con nosotros. Encantada Enrique. Usted ya era coordinadora general de la CAN, de la Comisión... De alto nivel anticorrupción. De alto nivel anticorrupción que coordina efectivamente con todos los poderes del Estado para presentar políticas públicas. Así es. Usted no ha dejado de ser... No, efectivamente. ¿Cómo va a dupletear? ¿Cómo es su nueva chamba? No, no hay ningún dupleteo de funciones ni duplicidad de funciones. Al contrario, se complementan. De que se trata Enrique, quizás es importante primero precisar eso. Efectivamente, existe la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, tiene su coordinación general que está a mi cargo, pero lo que se ha hecho es insertar la coordinación general de la CAN dentro de la estructura organizacional de la presidencia del Consejo de Ministros como la tuvo en sus inicios en realidad. Siempre había estado dentro de la estructura organizacional. Entonces, luego salió una modificación desde el ROF. Entonces, ha vuelto a la estructura organizacional de la PCM. Se le hace más funcional, seguramente. Definitivamente. Siempre está cerca de la PCM, siempre ayuda. Bueno, siempre está escrita, siempre ha estado escrita. El tema es si es que estaba dentro de la estructura o estaba afuera. En un determinado momento, por X razones, sale de la estructura organizacional y ahora ha vuelto, pero ha vuelto fortalecida, recargada. Entonces, ahora tenemos una coordinación general que es una Secretaría de Integridad Pública que tiene ahora, a diferencia de lo que jamás antes había ocurrido, tiene ahora facultades técnico-normativas. Es decir, tiene capacidad rectora para expedir lineamientos, expedir directivas, dar indicaciones a las distintas oficinas de integridad institucional a nivel de todo el país y estandarizar, uniformizar los procedimientos alrededor del tema de la integridad. ¿Dónde están estas oficinas de integridad? A ver, todas las entidades, en principio, o sea, pueden tener una oficina de integridad institucional. Eso es en el marco del Decreto Legislativo 1327, que fue dado el año pasado. Y lo que establece esa norma es que las entidades, si desean, si así lo desean, pueden implementar una instancia que articule todos los esfuerzos vinculados al tema anticorrupción. Y de promoción de integridad. Ahí viene un tema, que lo que dice el Decreto Legislativo 1327 es, pueden. Entonces, no todo el sentido, es facultativo. En mi concepto, en realidad, debería ser obligatorio. Todas las entidades del Estado deberían tener este espacio de articulación para implementar lo que hoy día, a nivel internacional, se viene denominando modelos de integridad. Que no es otra cosa que la articulación entre mecanismos de transparencia. Esto no le pisa la cola a la Contraloría. Para nada, para nada. Esto es sobre todo una suerte de trabajo, no sé si llamarlo de prevención. De prevención, exactamente. La figura de los modelos de integridad al interior de las entidades tiene como rol justamente evitar que llegue a transgredirse a una norma. Es acompañar al funcionario, orientar al funcionario qué cosas se debe hacer, qué cosas no se debe hacer. Por ejemplo, en el tema de uso de vehículos, que siempre hay muchísimos problemas, a veces por desconocimiento. Entonces, orientarnos mejor, tener directivas, encargarse de que existan esas directivas, ver el tema de conflictos de intereses, de gestión de intereses, que se cumpla con la transparencia. En fin, esos son los mecanismos que tiene una instancia como es las oficinas de integridad. Que el funcionario bien intencionado, en resumen, tenga una hoja de ruta para saber por dónde ir y por dónde no ir. Exactamente. Eso es. Ahora, ejemplos al canto. Ahora usted estuvo en la mesa con el presidente Martín Vizcarra cuando presentó el caso de este alcalde de San Juan Bautista en Ayacucho. Sí, donde el alcalde valientemente ha denunciado a altos funcionarios que le pedían una coima para trasladar un proyecto de saneamiento físico, que al parecer es muy importante para San Juan Bautista. Hace pocos días, a mí me ha impactado profundamente, hace un par de días, hace un par de noches lo tuvimos acá, la denuncia de Fernando Sillones. Así, sí. El gobernador de la ciudad. Exactamente. Que me ha parecido no solo valiente, sino una suerte como de canidez de decir, mira, así es, así es, y sabemos que así es, ¿no? Pero el tema es que no todos los días tienes un gobernador regional que lo va a transparentar tan frontalmente. ¿Qué hacer ante casos como esos? Porque esos son los casos que socavan precisamente, digamos, la fe de la ciudadanía frente a la democracia, ¿no? Yo creo que ahí, más allá de lo que ha señalado el día de hoy el alcalde de San Juan Bautista, que también me pareció sumamente valiente en denunciar, además, expresamente ante el Ministerio Público, en el caso del gobernador regional de ICA, el señor Sillones, me parece sumamente interesante, porque él ha hecho una especie de radiografía, en realidad, de los problemas que existen en la administración pública y de qué manera se dan esta, o sea, cuáles son las modalidades de estas irregularidades, que la verdad, Enrique, muchas veces, o sea, muchas personas, muchos funcionarios saben que eso ocurre, pero no se tiene exacta conciencia de que esas cosas no están bien. Lo aceptan como, bueno, así es, pues, así es el Estado, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros hemos visto también, de alguna manera, con los Mamani videos, cuando se ve que los distintos, o daban cuenta que los congresistas iban a pedir a distintos ministerios para que prioricen determinadas obras y cosas por el estilo. Entonces, ahí el tema es que, ¿cuál es el criterio? Exactamente. Eso está mal. ¿Cuál es el criterio en la gestión pública? ¿La presión política? Tienen que haber criterios objetivos de necesidad de una comunidad o no. Y eso justamente es lo que se pretende hacer. Y están empoderados los congresistas, se creen con derecho para poder presionar a diversas instituciones para empujar una agenda subrapticia. Hablábamos también con Sillonis de lo que está proponiendo el nuevo presidente de Colombia, Duque. Allá la mermelada es precisamente la presión que funcionarios, en este caso congresistas, hacen para que ciertos contratistas ganen, pues, este proyecto. Duque lo que va a hacer es prohibir esto. O sea, que los congresistas ya no puedan visitar a los ministerios porque la típica de los oficios, ¿no? Y, bueno, el ministro tiene que procesar ese oficio. Eso se acabó. Y el congresista va a tener que transparentar lo que es la agenda de su región, lo que usted está señalando. ¿Qué tipo de ejemplos, herramientas son las que podríamos aplicar en un país como el nuestro? A ver, hay mecanismos que garantizan que exista transparencia respecto de quién visita a quién dentro del aparato público. Nosotros ya en nuestro país tenemos lo que es el registro de visitas en línea. Eso es obligatorio. Y es más, en este momento puedes entrar a tu celular, entra a PCM y vas a encontrar quién está visitando, si es que todavía hay alguien en la PCM, pero tú puedes ver quién está visitando a quién en este momento. Ese mecanismo es sumamente potente y es lo que nosotros vamos a trabajar potenciándolo en el marco de lo que estamos regulando como gestión de intereses. La gestión de intereses, Enrique, no es algo malo per se. No hay nada malo en que un congresista pueda conversar con un ministro, puedan hablar de intereses comunes de la región. No tiene absolutamente nada malo. Lo que está mal son cuando ya cruzamos esa línea y estamos hablando de gestión de intereses indebida o gestión indebida de intereses en realidad. Entonces, qué hacer frente a eso es bastante complejo. ¿Qué hay en la experiencia mundial? Es principalmente transparencia. Revela todo, brinda toda la información. Nosotros tenemos la posibilidad de que, bueno, no la posibilidad, la obligación de que todos los funcionarios brinden y cuelguen información sobre las reuniones, sus agendas oficiales. Sin embargo, también es importante conocer, por ejemplo, si visitan al asesor, si conversan con un funcionario de nivel medio. Entonces, el registro de visitas en línea apunta a eso. Ustedes van a poder detectar, o sea, más allá del registro, es decir, va a haber un trabajo de poder ya comenzar a cruzar lo que puedan ser posibles conflictos de interés. Ahorita tenemos el registro de visitas en línea que es sumamente potente. Es más, a partir de ese registro de visitas en línea han habido periodistas, colegas suyos, que hicieron inclusive unos buscadores especializados como Manolo Rox, que me parece sumamente interesante, y lograron identificar visitas irregulares, más que irregulares, sospechosas, digamos. Inapropiadas. Inapropiadas. O, en todo caso, sospechosas, 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 ¿no? Entonces, a partir de esas visitas frecuentes, recurrentes, entonces comienzas tú a investigar. Entonces, esa herramienta ya existe, pero la estamos perfeccionando porque nos hemos dado cuenta que tiene ahí algunos temitas que hay que corregir. Uno. Dos. La estamos haciendo obligatoria para todos y, además, blindando la información para efectos de que no se pueda alterar de ninguna manera la información. Es decir, que si visita a alguien, se pueda corregir, se pueda borrar o se pueda poner otra información. No. Lo otro que estamos haciendo es generar certeza respecto del visitado. Hoy día hay certeza respecto de quien visita, pero no del visitado, que a veces ocurre. No llegó a mi oficina, no, yo no lo recibí. Exactamente. Entonces, eso se está corrigiendo en este momento. Pero eso va de la mano con otras cosas que tú has mencionado bien, que tiene necesariamente que haber un registro de gestiones de interés. Y la gestión de interés, ojo, no es per se, tampoco, como te decía hace un instante, algo malo. Y lo que se tiene que hacer es simplemente evidenciar que hay gestiones de interés. Ahí vamos a trabajar. Estamos viendo con el sector privado también. Es decir, que lo vista, esté registrado como tal, en eso estamos hablando. Tendría que estar, tendría que estar. Hay varias experiencias, hay varios modelos. No hay un solo modelo, estamos analizando. Vamos a tener también, estamos organizando una actividad para conocer experiencias de otros países. Y en ese marco también tener la mejor fórmula para el nuestro. Cuando un funcionario quiere denunciar hechos de corrupción que ocurren en su entidad, a dónde debe, o sea, cómo el sistema del que usted me está hablando va a encajar en esa... Ya, perfecto. A ver, primero hay que diferenciar... Porque muchas veces denuncia y se acabó. Lo sacan, lo empapelan... Hay que diferenciar para los televidentes lo siguiente. Hay hechos irregulares que pueden tener una repercusión en el ámbito penal y en el ámbito, o en el ámbito administrativo. Y o, porque pueden ser en ambos. ¿Ok? Entonces, si es en el ámbito administrativo, en principio tiene que ir esa denuncia a la misma entidad. Ahí hay varios canales. Justamente estamos en la lógica de simplificar esto porque hay un tema en el que estamos trabajando. Con contralorías, servir, en fin, son varias entidades en las que tenemos que afinar algunas cosas. Pero cuando se trata de un tema penal que reviste una gravedad, como este caso que estamos nosotros conociendo, si la persona agraviada o la persona que conoce un hecho de esta naturaleza, tiene que ir al Ministerio Público. Ese es el canal. El Ministerio Público, bueno, podría ir también a la Policía, ponerlo en conocimiento, o también a la Procuraduría Anticorrupción, que también tiene capacidad para conocer. Ahora bien, ese es el camino. Ministerio Público, ahí tiene que llegar para que haga una investigación preliminar y luego pase ya a una investigación preparatoria y, en fin, todo el camino que nosotros conocemos. Ahora, nosotros somos conscientes de que hay mucha desinformación respecto de cuáles son los pasos a seguir, cómo hacer la denuncia, en dónde, qué derechos va a tener, en fin. Entonces, en virtud de ello, nosotros desde la Secretaría de Integridad Pública ya contamos con una línea 0800-17090, a la cual pueden acudir a nosotros con qué finalidad, para que nosotros orientemos y eventualmente acompañemos a la persona para formular la denuncia. Lo que ha ocurrido con el alcalde de San Juan Bautista. Él, por ejemplo, lo primero que hace es a informarle de esta situación al presidente, porque no tenía conocimiento de si es que esto era un hecho irregular o no. Simplemente dice, está pasando esta situación, dígame qué ocurre. Esto no es algo, algo huele mal, definitivamente. Entonces, en esa circunstancia lo que se hace es, ok, se ve, se analiza y si reviste todas las características, todos los elementos que configuran un tema penal, obviamente nosotros lo que analizamos ante el Ministerio Público, pero ciertamente se le acompaña, como en este caso, se asigna una persona para ver que todo salga en orden. Para terminar, Susana, en el tema, volviendo al tema de Sillonis, por ejemplo, ahí lo que se ha visto también es una presión indebida para salir de funcionarios nombrados por Servir, ahora que usted menciona Servir. Y Servir se supone que es una garantía, está muy relacionado con esto de la corrupción, porque si lo que tú estás haciendo es formando funcionarios con las capacidades del caso, y por supuesto esperamos con la honestidad del caso, se supondría que lo que habría que hacer es tener cada vez más funcionarios elegidos por Servir y que tengan la seguridad de poder realizar su trabajo con la tranquilidad del caso. ¿Ustedes también van a ir por ese lado? Por supuesto, o sea, dentro del esquema o de la estrategia de promover la integridad en el Estado, la piedra angular es el personal, es el personal del capital humano. Y quien se encarga de ver y de velar que este capital humano esté bien formado, o esté debidamente, que realice una función proba, es definitivamente Servir la que tiene la rectoría en todo el tema de recursos humanos. En esa línea, el rol de Servir para nosotros es crucial. Y el hecho de que cada vez más se estén exonerando diversas entidades, ciertamente no va en la lógica de lo que, digamos, el camino hacia la integridad marca. Entonces, para nosotros es fundamental. Ahora, lo que dice, por ejemplo, el señor Sillonis, muy interesante en las distintas entrevistas que ha tenido, él lo que dice es que más bien Servir ha sido un enorme apoyo, un enorme apoyo porque ha permitido sacar rápidamente al personal. Eso es cierto, sin embargo, ahí todavía hay ciertas debilidades. No debilidades en cuanto al sistema en sí mismo de Servir, que es muy bueno, sino que las secretarías técnicas de procedimientos administrativos disciplinarios están todavía muy desprovistas, muy débiles. Son muy débiles porque tienen muy poca gente. Hay entidades que yo conozco que teniendo una enorme cantidad de problemas porque tienen atención al público de manera frecuente, tienen solamente dos personas, dos personas que además no están a tiempo, a exclusividad, sino que comparten con otras funciones. Eso no puede ser. No puede ser. Estoy segura que Sillonis lo que debe haber hecho es más bien fortalecer su Secretaría de Procedimiento Administrativo Disciplinario justamente para darle celeridad a los procedimientos y sancionar de manera ejemplar, pero sobre todo oportuna. Pasas el tiempo y ya eso no tiene ninguna eficacia, ningún impacto. Con estas entrevistas corremos, espero que haya ocasiones de poder conversar. Es titánica la tarea que usted tiene por delante, toda la suerte del mundo y apóyese en la prensa. Apóyese en la prensa, que ahí es donde finalmente se mueven los temas, en situaciones como las que estamos viviendo. Gracias, Susana. Encantada. Suerte otra vez. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Vamos a tratar de explicarles qué está pasando con los candidatos que se están quedando en el camino para las elecciones municipales. No se vayan. No se vayan.